Hola a todos mis compañeros y compañeros en este tema del trabajo de la Insanía en la Cámara del Peraterrestre. Háilas, amigos y amigos. Hola a todos. Hoy es un placer para hablar con ustedes. Tenía una deuda muy antigua conmigo misma. Y era hablar en este auditorio en mi lengua materna, el chasanía. Os hago la traducción literal. En mi nombre y en el de mis compañeras y compañeros, bienvenidos a este acto de graduación de trabajo social de la Facultad de Peraterrestre. Familia, amigos, compañeros, profesoras y profesores, profesional de administración y servicios. Para mí es un privilegio poder dirigirme a vosotros. Hace unos meses, el director del Servicio Telefónico de Prevención de Suicidio presentó su informe anual y relataba que de aproximadamente 3.000 llamadas del último año, solo en 94 ocasiones fue necesario activar el protocolo de intervención rápida a través del 062 o el 112. Es decir, el 79% se resolvió a través de una escucha activa de los profesionales del servicio. Bromeaba al acabar que tal vez el número de prevención de suicidio debería cambiarse por escucha activa de emergencia. Escuchar es esta palabra que en buena parte resume mi vida y la profesión que hemos elegido mis compañeras y yo. Me escucharon mis padres cuando en el desierto, solos y aislados, les dije que quería aprender a leer y escribir y nos trasladamos a un campamento de refugiados donde una escuela hacía lo que podía. Me escucharon a los 15 años mis padres de acogida, mis padres cuando les dije que deseaba ir a la universidad sin conocer el idioma, ni el catalán, ni el castellano. Me escucharon después durante decenas, durante años, decenas de profesores, primero en el instituto y después en la facultad Veraterrés, con infinita paciencia y escucha y empatía. No puedo más que agradecer la ayuda recibida y en mi voz pequeña, desorientada, casi siempre, significa algo importante para mí y para estas personas. Estoy segura que el resto de mis compañeras y compañeros con historias distintas a la mía también han sido escuchados y ayudados. Y esta es la profesión que hemos elegido y el grado de reconocimiento que hoy recibimos en este acto. Al mismo tiempo, asumimos la responsabilidad de escuchar y contribuir a la reducción de la desigualdad e injusticia. También nos comprometemos a acompañar a las personas que se encuentran en una situación de exclusión y de presión de sus derechos al bienestar. Trabajamos para establecer puentes para las personas, las familias y las comunidades para que aprovechen los recursos y oportunidades disponibles sin renunciar a sus rasgos culturales y de origen. En resumen, favorecer la cohesión y el desarrollo social a través de la responsabilidad colectiva, el respeto a la diversidad y siempre centrado en la persona. Han estat cuatro años intensos en los que la emoción juvenil y la pulsión para ayudar a los otros sin límits han sido aprofundidas por la razón y la análisis más sossegada. Gracias, entonces, al profesorat que nos ha acompañado y nos ha dado las herramientas para exercir el nuestro oficio, a las familias, por el suporte incondicional y la confianza, a las mis compañeras y compañeros por todo lo que he visto y a la Facultad de Baraterrés que nos ha acollido y lo ha hecho posible. Gracias, de cor, y un desig final de las palabras de Cavafis y la traducción de Carles Ribas. Que el camino sea largo, que siguen muchas las madres, que entrarás en un port que los teos hoy se ignoran. ignoraban y que abagés a las ciudades para aprender de los que saben. Muchas gracias.